hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje programación de java desde cero donde en este momento nosotros estamos viendo los tipos de métodos que pueden retornar datos métodos que podemos crear en este lenguaje de programación donde en este momento nosotros ya estamos viendo un ejemplo básico de un método que puede retornar un dato de tipo entero donde nosotros podemos especificarle qué tipo de datos puede retornar el método luego que nosotros coloquemos la palabra o el modificador público colocar el tipo de datos que va a retornar este método que en esta ocasión yo estoy utilizando la siguiente palabra para indicar que este método va a retornar sólo datos de tipo entero y hemos creado un ejemplo de cómo podemos retornar ese dato también podemos crear métodos que retornen datos de tipo string y en esta ocasión voy a utilizar ahora el siguiente método privado después del modificador privado vamos a colocar ahora el nombre de la clase string para indicar que este método sólo va a retornar datos de tipo string si nosotros tratamos de retornar otro tipo de datos tendremos un error porque este método sólo podrá retornar datos de tipo string así como este método que sólo podrá retornar datos de tipo entero ahora tenemos código en rojo porque necesitamos colocar la siguiente palabra return y retornar un tipo de datos y lo que haremos será crear el mismo procedimiento que tenemos dentro de este método lo que haré será hacer lo siguiente voy a cortar esta línea de código y lo que haré será crearle a la clase curso de java un atributo de la clase scanner y voy a crearlo justamente aquí esto significa que cualquier método que esté dentro de la siguiente clase tendrá acceso a este objeto no importa si el método es privado o es público siempre tendrá acceso a este elemento también si tenemos algo otra clase esta clase podrá tener acceso a este objeto siempre y cuando nosotros le proporcionemos el modificador público a este objeto pero si no queremos que otra clase tenga acceso a este objeto podemos utilizar el modificador privado de esta forma ninguna clase fuera de la clase no podrá utilizar o tendrá acceso a este elemento ahora pueden observar que aquí ya estamos utilizando este objeto y no tenemos ningún problema voy a copiar este mensaje y voy a colocarlo dentro de este método pero vamos a cambiarle el texto ingrese el nombre y vamos a capturar la información que nosotros ingresemos en la consola pero será un dato de tipo string podemos colocar el ritmo y podemos utilizar el siguiente método que nos proporciona la clase scanner y llamar a un método que nos proporcione la información que nosotros ingresemos desde la consola que será un dato de tipo string y podemos utilizar el siguiente método que nos proporciona la clase scanner luego vamos a colocar punto y coma bien aquí lo estamos haciendo totalmente distinto como nosotros lo hicimos justamente aquí donde primero se crea una variable y se va a inicializar con la información que vamos a obtener de la consola luego colocamos el ritmo y retornamos esa información que está almacenada en este objeto pero aquí estamos haciendo algo más distinto algo más simplificado y directamente vamos a retornar la información que nos proporcione el siguiente método que va a contener la información que nosotros ingresemos desde la consola ahora voy a llamar a este método justamente aquí y voy a cambiarle el siguiente texto hola Joel mi nombre es bien ahora si yo ejecuto la aplicación la consola me muestra el siguiente mensaje ingrese el nombre tenemos que ingresar un dato en la consola bien ingrese el siguiente dato ahora voy a presionar enter perfecto ahora la consola me está mostrando el siguiente mensaje hola Joel mi nombre es Alex perfecto esto significa que el procedimiento que nosotros hemos creado en este método funciona correctamente podemos capturar un dato desde la consola que es un dato de tipo string y lo podemos retornar directamente utilizando este método que retorna un dato de tipo string y obtenemos ese dato justamente aquí en este mensaje donde estamos llamando al método privado utilizando un objeto de la instancia de esta clase llamada curso de java y es como estamos visualizando nosotros ese mensaje y esa información en la consola de nuestra ID bien de esta forma nosotros ya tenemos dos métodos que pueden retornar datos un método que retorna un dato de tipo entero y un método que retorna datos de tipo string pero también nosotros podemos crear más métodos que puedan retornar cualquier tipo de datos que nosotros queramos de acuerdo a los datos que nosotros hemos venido viendo como un dato de tipo boolean tenemos código en rojo porque ahora este método retorna un dato de tipo boolean no un dato de tipo string también podemos retornar datos de tipo double bien podemos retornar cualquier dato que nosotros queramos también podemos retornar arreglos podemos colocar nuevamente la palabra string y colocar corchetes de esta forma nosotros le estamos indicando al método que podrá retornar un arreglo que va a contener una colección de datos de tipo string y así también podemos crear métodos que retornen arreglos de acuerdo a los datos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso de este curso claro nosotros iremos creando aplicaciones un poco más complejas donde vamos a utilizar a estos métodos que retornan estos tipos de datos y así veremos el comportamiento de cada método y cómo podemos utilizar a estos métodos que retornan datos pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo en el siguiente vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de java desde cero espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga y y Gracias.